... Buenas tardes, es jueves 27 de agosto y en este momento arranca el espacio que el Correo de Andalucía Televisión dedica a la actualidad de la ciudad. Comenzamos en el interior del Ayuntamiento de Sevilla y esto no es casualidad y es que tras varios días recorriendo los barrios de la ciudad, hoy la actividad política ha vuelto a la plaza nueva. Enseguida le damos todos los detalles, pero antes ahondamos en la opinión de la calle. El metro, porque nos facilita transportarnos por el centro y por la ciudad. De momento lo que me gusta mucho es la limpieza, que parece que está funcionando bien. Yo voy a la barriada del polígono de San Pablo y vamos, yo creo que fue Franco el que echó el albero y ya no han vuelto para nada más. Hay una cosa importante que es la limpieza, que está bastante bien, pero bueno, algo demás de vigilancia y poco más. Sevilla es una capital muy bonita, se vive muy bien, lo que pasa que los dirigentes que han estado y los que tenemos me parece a mí que tenía que rascarse un poquito más el trabajo, esforzarse un poco más por una ciudad que está categorizada como la tercera o cuarta del mundo. No soy de Sevilla, soy extremeña. Sí, de Sevilla me gusta mucho casi todo, por no decir todo. La gente y todos sus monumentos, la alegría, el clima, todo. La personalización del centro. ¿Por qué? Pues porque, es más, si aquí hubiera coches ahora no podríamos estar aquí, en medio. El alcalde se ha reunido esta mañana con representantes de estudiantes de las dos universidades públicas de la ciudad. En este encuentro, el primer edil ha respondido afirmativamente a las peticiones de los estudiantes y facilitará el pago de la tarjeta anual de movilidad. Asimismo, creará una tarjeta trimestral. Satisfacción entre la comunidad universitaria de Sevilla. La alcalde Juan Espada se ha reunido esta mañana con representantes de los alumnos de la Universidad de Sevilla y de la Pablo de Olavide y ha respondido satisfactoriamente a las peticiones de estos, que reclamaban el fraccionamiento del pago del bonobús universitario anual de TUSAM, puesto en marcha en el anterior mandato. A partir de octubre, los universitarios podrán afrontar el pago de esta tarjeta en dos plazos. Se mantienen los precios y, además, el primer edil ha anunciado la puesta en marcha de un abono trimestral. Vamos a aprobar en el Consejo de Administración de TUSAM una tarjeta trimestral que, en este caso, reduciría el importe actual de la tarjeta mensual de TUSAM, que son 35 euros. Por tanto, la tarjeta en tres meses serían 105 euros, lo que actualmente el precio tendría. Plantear una tarjeta trimestral a 78 euros. En ambos casos, la tarjeta permitirá beneficiarse de descuentos en los espacios culturales de titularidad municipal, no obstante, el alcalde se ha comprometido a negociar la ampliación de estos descuentos a instalaciones deportivas o cines. En materia de movilidad, hoy también se ha conocido la liberación de 500 plazas de zona azul en el campus de pirotecnia para facilitar el aparcamiento de estudiantes. En torno a 540 plazas, me parece que son las que se liberan de zona azul, allí hay casi unas 800, de manera que hacemos compatible liberar esas plazas para los estudiantes y, aun así, dejamos un número de plazas suficiente, mensaje importante para los residentes. Allí hay en torno a 112 tarjetas de residentes, de vecinos, con tanto queda margen suficiente para que los vecinos residentes tengan compatibilidad y tengan todavía zona azul para que no tengan dificultades de aparcamiento. La aplicación de estas medidas comenzará con el inicio del nuevo curso académico. Hoy ha sido un día de encuentros en el Ayuntamiento de Sevilla. Dentro de su agenda institucional, el alcalde también ha recibido a las puertas del Ayuntamiento a los ocho sevillanos que consiguieron medalla en los Juegos Mundiales de Verano Special Olympics, el evento deportivo internacional más importante para personas con discapacidad mental. Risas, nervios y mucha emoción entre unos sevillanos poco conocidos, pero que han hecho mucho por el deporte hispalense. Pocos deportistas de la ciudad han vuelto a casa con una medalla colgada del cuello. Durante el encuentro, el alcalde ha reconocido la valía deportiva y sobre todo humana de estos chicos que acudieron al evento deportivo de la mano de la asociación Paz y Bien. Continuamos en clave política municipal porque desde el Partido Popular, Juan Ignacio Zoido ha instado al actual primer edil Juan Espadas a aprovechar el proyecto ya redactado de Reforma Integral de la Zona Norte de la Ciudad, un proyecto que incluye la rehabilitación y remodelación de las antiguas naves de Renfe en San Jerónimo y que estaría financiado con fondos europeos. La Regeneración Integral de la Zona Norte de la Ciudad es el proyecto que el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Juan Ignacio Zoido, pretendía presentar para la captación de fondos europeos cuando todavía era alcalde de Sevilla. Esta mañana el líder popular ha tendido la mano al actuar primer edil y le ha puesto a su disposición el proyecto en el que, según dice, trabajó el último gobierno desde comienzos de este año. Desde enero hasta abril estuvieron trabajando todas las áreas del Ayuntamiento con los especialistas para estar redactando el documento base que nos permitiría incorporarnos a esta estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible que exige la Unión Europea. El plazo para la solicitud de fondos europeos comienza en septiembre y aunque Zoido ha dejado claro que el actual alcalde puede presentar el proyecto que quiera, ha destacado que el referido a la zona norte de la ciudad cumple todos los requisitos que impone Europa, crecimiento sostenible, inteligente e integrador. En este sentido, el documento contempla, entre otras actuaciones, la rehabilitación de las viviendas de la bachillera, la recuperación del monasterio de San Jerónimo y lo que es más importante, la reconversión en un espacio para la innovación y el emprendimiento de las antiguas naves de Renfe en San Jerónimo. Uno de los grandes proyectos dentro de esta estrategia que está ya desarrollada es la recuperación de las antiguas naves de Renfe de San Jerónimo. Un proyecto denominado ARLAP que contempla su transformación en un espacio para la investigación y el emprendimiento. Por su parte, Espadas ha dicho que este proyecto es un documento electoralista que se reduce a 28 transparencias y que está repleto de obviedades. Un powerpoint. Eso es lo que hay y lo que dejó el señor Zoido hecho. No hay proyectos, es rigurosamente falso, que haya proyectos algunos, pero ni de Renfe ni de nada. Lo que hay es una propuesta de una consultora, insisto, 25 o 30 transparencias, que cuando queráis os las dejo. Zoido ha dicho que no hizo nada antes porque al calecer el Ayuntamiento de Fondos para poner en marcha el proyecto había que esperar a la convocatoria de fondos europeos. Buenas noticias para la economía sevillana y para Renault. Y es que la planta automovilística de San Jerónimo incrementará un 30% su producción de cajas de cambio gracias a los nuevos modelos Calla y Megane. Una gran noticia que hará que la fábrica sevillana pase del millón de cajas de cambios anuales a producir más de un millón 300.000. La cercanía de Sevilla a la planta de Valencia donde se fabrican estos nuevos modelos ha jugado a favor de que sea en Sevilla donde se produzcan las nuevas cajas de cambio. Esto hará que la planta pueda alcanzar el 100% de producción. En estos momentos se encuentra el 70%. Además hay que recordar que hay otros proyectos futuros para reforzar aún más la carga de trabajo de este centro de San Jerónimo. De hecho se trabaja para la fabricación de cajas de cambio para el motor de un coche de más cilindrada un proyecto que podría cuajar en 2017. Lo cierto es que gracias al Calla lanzado recientemente al mercado y para el que la planta sevillana trabaja desde hace tres meses y gracias también al nuevo Megane que aún no ha sido presentado la carga de trabajo del centro está garantizada y el futuro es estable lo que permitirá mantener y lo que es más importante crear nuevos puestos de trabajo. El cine español encabeza los estrenos de la semana. ¡Sí! ¡Me voy a la luna! ¡Oh! ¡Tío! ¡La luna está por allí! Atrapa la bandera habla del espacio, de los sueños y de la familia la de un niño que acaba metido accidentalmente en una nave rumbo a la luna. Animación española dirigida por Enrique Gato que ya ganó un Goya por las aventuras de Tadeo Jones. También regresa a la cartelera Fernando León de Aranoa. Un día perfecto es una cinta antivelicista salpicada de humor negro y ambientada en los Balcanes. Benicio del Toro y Tim Robbins son dos cooperantes con una misión aparentemente sencilla sacar de un pozo un cadáver que está contaminando el agua. ¡Qué gordo cabrón! Francesa pero con Carmen Maura en el reparto es Las sillas musicales. Comedia en la que Isabel Carré interpreta a una mujer cuyo camino se cruza con el de un hombre en coma. Ella intentará que despierte. De Hollywood llega Ricky. ¿Podrías venir a apoyar a tu hija? Meryl Streep es una cantante que ha descuidado a su familia. El intento de suicidio de su hija la lleva de regreso a casa. Como curiosidad, es la primera vez que la actriz y su hija en la vida real coinciden en la gran pantalla. Lilithing es británica. Drama en el que un joven gay, tras perder a su pareja en un accidente, intenta acercarse a la madre de este para compartir su dolor. Y Papuzka, polaca y premiada en Valladolid. Basada en la vida de la primera poetisa gitana que vio publicada su obra en Polonia. Una mujer que desafió la imagen femenina tradicional de su comunidad, que la acusó de haber traicionado los secretos de su pueblo. Hoy es 27 de agosto, Día Negro para las Artes Españolas. Y es que, casualidad o no, lo cierto es que tal día como hoy nuestro país se vio obligado a despedir a importantes nombres del panorama artístico nacional. El primero de ellos, el gran Lope de Vega, el dramaturgo del siglo de oro español, murió un 27 de agosto del año 1635. El que fuera llamado por Miguel Cervantes monstruo de la naturaleza, fue el máximo exponente del teatro barroco de España. Solo 29 años después se fue otro de los grandes del siglo de oro español, Francisco Zurbarán. Estremeño y pintor destacó por la fuerza visual que transmitían sus obras religiosas. Ya en el siglo XX murió Leopoldo Panero, poeta español y miembro de la generación del 36. Del mundo del cine fueron las actrices Emma Penella, famosa por su participación en conocidas series de televisión, y Aurora Bautista, las que nos dejaron tal día como hoy de no hace muchos años. Ya más recientemente, solo hace un año, Peret, el padre de la rumba catalana. Todos ellos nos dejaron tal día como hoy, algunos hace solo unos años, otros siglos atrás. Pero de todos ellos nos queda el legado artístico que perdura y perdurará en el tiempo. El Betis continúa preparando minuciosamente el partido de este fin de semana en el Bernabéu y ante el todopoderoso Real Madrid. Con Digas recuperado, ahora la duda es saber si Mel decidirá alinear o no a Dani Ceballos, que a pesar de las afirmaciones que llegan desde Madrid, continúa siendo jugador del Real Betis Balompié, puesto que nadie ha depositado los 12 millones de su cláusula de rescisión. Todo esto mirando de reojo el mercado de fichajes. En las últimas horas se podría concretar la llegada del ansiado delantero. Este podría ser Adrián, el ex del Atlético de Madrid, ahora en el Oporto, donde no ha tenido mucha suerte a las órdenes de otro entrenador español como Julen Lopetegui. El Betis compartiría la ficha del jugador con su club al 50%, lo que supondría un coste cercano a los 750.000 euros de ese millón y medio de euros que cobra en Portugal. Por otro lado, Joaquín sigue tensando la cuerda en Italia, donde la Fiorentina ya le ha liberado de entrenar con sus compañeros hasta que se aclare su situación o se cierre el mercado de fichajes, si es que definitivamente se queda en Florencia. Fernando Llorente ya es nuevo jugador del Sevilla. El riojano aterrizó al filo de la medianoche en la capital, entre la locura de sus aficionados que quisieron darle la más calurosa bienvenida directamente en la pista del aeropuerto. Y es que en la tarde de ayer fue movidita en Nervión. A eso de las 7, el club ya avisaba lo que era un secreto a voces. El ex del Atleti estaba a punto de rescindir con la Juve y su destino sería el Sevilla. Firma por tres temporadas a razón de 3,5 millones netos cada una de ellas y su cláusula será de 20 millones. Una gestión magnífica por parte del director deportivo y José María del Nido Carrasco, que la gente quiso agradecer a Monchi cuando llegó al aeropuerto. Llorente pasó esta mañana el reconocimiento médico y mañana ya se va a entrenar con los que desde hoy son sus nuevos compañeros. Viene de hacer la pretemporada e incluso jugar con la Juve, por lo que no sería descabellado pensar que este domingo estuviese en el Ramón Sánchez Pijuán para el debut en casa ante el Atlético de Madrid esta temporada. Estoy muy contento, muy feliz y nada, con ganas de hacer todo. Hay muchas cosas que hacer todavía. La plantilla queda cerrada a priori y salvo sorpresa, según dice el club con la llegada de este delantero, que culmina un verano de nueve incorporaciones, todas ellas ilusionantes para su afición. Como ilusionante va a ser una temporada de Champions. Esta tarde, en el Foro Grimaldi de Mónaco, el Sevilla ha conocido a sus rivales para la fase de grupos de la Champions League. Juventus, Manchester City, además del Borussia Mönchengladbach, serán los rivales del Sevilla en esta primera fase de grupos, quizás en el peor en el que podía quedar enmarcado con un grupo dificilísimo y con rivales muy duros. Uno de ellos, un viejo conocido como el Gladbach, al que ya eliminó el año pasado en la Europa League. Gracias por ver el video.